Lo del hackeo, bueno el hackeo la compañía nos mostró en pantalla, ellos nos han comentado que ellos van a publicar toda esa documentación, eso es lo que nos han comentado de la auditoría para que sea público y se pueda ver realmente qué es lo que pasó. Nosotros hemos visto lo que hay en el hackeo. La auditoría fue real y así lo repitieron hasta la saciedad un montón de grandes líderes de Trust Investing que estuvieron presencialmente en Brasil para ver toda esa documentación. Pasadas unas cuantas semanas descubrimos de la propia boca de Satur Segade Top 1 de Trust Investing que todo eso fue una gran mentira. Aquí ya os adelantamos en este canal que hasta que no se viera la documentación de forma pública para todos que eso no era real. Y ahora sabemos que todo fue otra gran farsa de Trust Investing. El propio Satur Segade en sus redes sociales dijo las siguientes palabras. Espero de ahora en adelante vuestra auditoría pública jamás mostrada. Con esta frase queda totalmente al descubierto que todo lo que pasó en Brasil fue otra farsa, una mentira. Los líderes que se desplazaron para buscar soluciones en Trust Investing y que dijeron a todas sus redes que habían visto la documentación de esa auditoría ahora mismo quedan desacreditados y básicamente mintieron a todas sus redes. Ahora ya sí que estamos delante de la caída definitiva de Trust Investing y no sólo por esto, porque están sucediendo otras cosas que son muy preocupantes. Hemos visto una confrontación directa entre el CEO de Trust Investing Diego Chávez y el top 1 de la red de Network Marketing Satur Segade. La verdad es que ha subido de tono a un nivel que nadie se esperaba. Entre las frases que escribió Satur Segade en sus redes sociales vemos alguna como por ejemplo yo ya no puedo defender ni a la red ni a sus CEOs. Voy por mi cuenta y voy a pedir cuentas y que se divulgue. Hice lo posible pero no aguanto más. Estas palabras demuestran una ruptura profunda entre Satur Segade y Diego Chávez. Ya sabéis que en todos estos fraudes piramidales las empresas necesitan sí o sí la colaboración de los grandes líderes. Y en el momento que los grandes líderes saltan a otros proyectos y ya no sólo eso sino que además empiezan a hablar y se discuten en público con la propia dirección de la empresa, pues ya sabéis cómo termina la historia. Está claro que a Diego Chávez no le sentó bien que Satur Segade estuviera ya haciendo otros negocios porque esto es algo que les afecta profundamente porque ya sabéis que las grandes redes que tienen los Networkers cuando están promocionando nuevos proyectos pues normalmente la gente les acostumbra a seguir. Y entonces lo que sucede es que muchas de estas personas solicitan los retiros de la plataforma, intentan sacar los capitales para irse a otra cosa, básicamente porque la credibilidad ha desaparecido. Cuando el top 1 de Trust Investing está diciendo que ya no aguanta más y que no va a defender a nadie y que estamos esperando que se muestre la documentación de la auditoría pública, pues evidentemente yo creo que ya no le queda credibilidad a Trust Investing. Toda esta discusión ha llegado hasta el plano personal y el propio Satur escribía Y ahora difámame diciendo que sólo hago negocios fraude, miserable, que llevo tres años con Trust y ni te diste cuenta ni tú ni tus socios por lo que veo. Cuidadito, que cuando el top 1 está llamando miserable al CEO de la compañía es que la verdad nos estamos perdiendo un montón de cosas. Vete tú a saber lo que habrá pasado entre estos dos para que lleguen a este nivel de forma pública. Sólo para recordar a los que tenéis un poquito de memoria, en el caso de Arvistar, justo cuando Elías Sayalero y Melisenta hicieron aquel famoso vídeo pues parecido de contenido con lo que está publicando Satur Segade, al cabo de 3-4 semanas la empresa dejó de pagar y a partir de ese momento pues se vino todo abajo. Está claro que Trust Investing estaba pasando ya un momento muy complicado por la situación, pero esto es la guinda que colma el pastel. Mucha atención lo que va a seguir en los próximos días y que quede ya más que probado que nadie ha visto la auditoría, ni siquiera esos grandes líderes que decían que sí que habían visto la documentación y intentaban tranquilizar a todas sus redes. En el momento que se ponen a hacer otros negocios pues ya sabéis que de Trust Investing no pueden sacar mucho y cuando en Trust Investing no fluye el dinero para los grandes líderes básicamente no va a quedar mucha gente promocionando esta plataforma. Además hemos visto esta semana una cosa que ha dejado a todo el mundo descolocado. Yo ya os dije que Trust Investing va a hacer lo que le dé la gana y voy a suscribir las palabras del propio Satur Segade diciendo que eso es una dictadura. La propia Trust Investing que estaba dando rendimientos a los planes de recuperación iguales que los rendimientos de los planes de compensación esta semana pasada ha reducido a una cuarta parte los rendimientos que reciben todos aquellos que tienen que recuperar los capitales. Ahora la gente se está dando cuenta que van a necesitar cuatro veces más tiempo para recuperar los capitales y ya sabéis que cuando estamos en fraudes piramidales cuando empiezan a caer los rendimientos ya sea por A o por B básicamente lo que está pasando es que la empresa lo que pretende es ralentizar al máximo la salida de capital. Esto no ha gustado a nadie y algunas personas que han pedido explicaciones solamente han recibido alguna confirmación por parte de algunos líderes del Network Marketing diciendo que habían cambiado las cosas y que el propio CEO Diego Chávez haría un vídeo para explicar estos nuevos cambios. Yo ya os avisé que vais a ver un montón de cambios y casi todos van a ser en perjuicio de todos los inversores de Trust Investing. Pero eso no es todo. Tenemos además el TCC que no para de caer y caer y caer y seguirá cayendo hasta irse a cero y pues básicamente lo que estamos viendo es como la propia Trust Investing está muriendo. Ya sabéis además que hay diversos procedimientos judiciales iniciados contra la compañía y contra líderes de Trust Investing en países como Estados Unidos, como España, como Brasil y seguro que hay un montón más. Si aún estáis pensando que Trust Investing os va a devolver algo que va a volver a pagar después de todo lo que estáis viendo pues sinceramente creo que tenéis que despertar de una vez. Cuando además vemos que los grandes líderes directamente se están insultando llamándole miserable el CEO, el CEO llamándole al otro que sólo hace fraudes y estafas y demás, pues hombre yo creo que esto ya se ha transformado en un circo. Ya sabéis que aún estáis a tiempo de emprender acciones legales y de denunciar a todos los responsables de esta gran estafa que es Trust Investing. Seguiremos próximamente si hay novedades y vamos a ver qué es lo que pasa porque la verdad es que esto está cruzando todos los límites de la racionalidad. Y nada más, espero que toda esta información sea de vuestra utilidad. Nos vemos próximamente. Adiós.